Las fiestas de los barrios, las fiestas de los barrios que son fiestas de nuestra ciudad, a pesar de lo que piensa el Partido Popular, que quiere que todos los vecinos asuman exclusivamente la responsabilidad sobre la organización de las fiestas de los barrios, como que son eventos que el Ayuntamiento nada tiene que ver con ellos, quiero recordarle al señor Lacalle que las fiestas de los barrios de Burgos son fiestas de la ciudad de Burgos, no son las fiestas de la Peña o de la Asociación de Vecinos, son las fiestas de la ciudad de Burgos y debe ser el Ayuntamiento quien las organice y quien se responsabilice de las posibles incidencias o siniestros que puedan ocurrir en las mismas.